mira como floto la flota la flota echamos una mientras angelo vamos echando una a ver si de casualidad se te conecta a ver hasta y media le puedo dar vale pues más o menos hasta que puedo yo yo hasta y 20 por ahí bueno si eso hasta y media empezamos bien empezamos poneto yo sé que te gusta adiós ay no he puesto niveles de la comunidad soy gilipollas ¡No! ¡No! ¡Suelta, suelta! ¡Adiós! ¿Por qué no me he recuperado? Eso digo yo, ha tardado, ¿eh? Parece que me deja, ¿eh? ¡Bien, bien! ¡Ay! Me ha descalabrao. ¿Qué cajas? Me ha descalabrao, sí. Tenía que haber puesto niveles de la comunidad. Me cago en la cona. ¿Dónde va? ¿Dónde va, Héctorcito? Tú quieres que te dé cariñito, ¿verdad? Estoy probando con los sticks. ¡Ah, Dios! ¡Oh! 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 A ver. un pecho juntito al mío apartar vas a apartar hui 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 fuerito de acá, fuerito de acá que cabrón digo si no se va a mover pero he ido a por ti he ido a por ti igualmente el puto esto con el arma transversal toma pilla eso casi pillo hasta luego luca esta esta que está nuevita tiraco, tiraco, tiraco pilladita bueno que puto complicado hacer eso si a ver donde estoy aquí tomad minitas para todos espera que se me ha rayado otra vez el mando joder está el mando que no está no no yo creo que es el cable que tengo con el mando yo creo que es el cable tío fíjate que le pongo las pilas y lo pongo con el inalámbrico un segundo tranquilo ahí va me estaba matando con el señor felipi pero ya voy a matar al cano sí, mátame, mátame para que no estara ahí adiós que caliente está la peglilla yo tengo las pilas de esto a ver Hector, a ver, a ver, por donde, por aquí, por allí, por aquí, por allí toma perro mira, puntaco para caro ahí, de gratis no se vas, cañán iba por ti, esa era la idea ¿Qué pasó, güey? Matado ¿Te gustó ese chiquito, verdad? Hostia, no he visto justo el cubito Ha rematado de cabeza Sí, sí Ha dado un cabechacho ¿Qué muchacho? Bueno Pues nada, este cable lo tendré que mandar a la... A la verga Donde se van los cables A la cablería A la verga dupe A ver, a ver ¡Oh, qué cabrón! Toma, me alegro Por desgraciado No contaba Con su astucia ¡Oh, no! Espaditos de la muerte ¡Joder! No lo sabía, tío Toma Nunca fallan Nunca fallan ¿De la muerte? Me ha pillado Las buenas espaditas, macho A ver Suelta, suelta ¡Quémate, cabrón! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ala, muere! ¡Ay, qué perrozo! ¡Arcano! ¡Mira lo que tengo! ¡Mucho fueguito, págate! ¿Quieres un poquito más? Mira, yo te doy más jueguito Para que te queme así un poqueto ¡Hasta luego, Lucas! ¡Ay! A ver, ¿dónde salgo? A ver Hostia Esto es para mí Pero en la parte de arriba Sabemos lo que va a hacer ¡Uy! A ver, a ver Madre, que lo parió al puto Siempre me pilla por el mismo lado ¡Qué cabrón! Aunque caliente ¿Hay unos pellecitos? Los patitas, güey A ver, a ver Voy pa' allí ¡Voy pa' allí! ¡No! A ver Si me sale la movida esta ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡No! He dicho, me mato yo Porque así me evito el sufrimiento De la escopeta, ¿sabes? Ven aquí, Arcano ¡Uy! ¡Uy! Adiós ¡Arcano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Cómo odio esta mierda! ¡Ah! ¡Cómo me ha borreo ahí! ¡No! ¡No! ¡Venid, venid! ¡Venid, guacho! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Arcano ha dicho ¡Pon me suicido! Podría haber estarmado Pero ya Justo cuando me salto ¡Hijo mío! ¡La cabrón me ha convertido! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Con las pistoletas de mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya hacía nada! ¡Joder, Arcano! Ha estado entrenando Yo creo también, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¿Quieres jugar? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Yo solo he operado! ¡Va rebotando! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Te gusta? ¡Dogadicto! ¡Dogadicto y guarro! ¡Toma! ¡Ay! Me acabo de zampar una piña ¡Me he zampado ahí! ¿Piña? No, eso ¡Joder! En estos niveles no, tío En estos niveles... No Estos no son los míos No es el mío, no Me cago en... El mando está encima de la mesa Para darle ahí a muerte, ¿no? Árbitro 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 ¿Te han llegado a entrar, Angelo? ¿Te ha dejado? Bueno, el mitillo Vale Espera, que ya los reviento ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te invito! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Andate, andate, Héctor! ¡No me rompa las pelotas! ¡Ay! Espera, que me pongo este otro, ¿vale? ¡Uy! ¡No me tienes que dejar coger este lado! ¡Qué bueno! Nada, si... De poco le ha servido Sí A ver, a ver Mira, aquí... ¿Ves? Aquí nunca... Nunca acierto ¿Dónde está la pistola, tío? ¡Chuve, chuve! Que yo te indico dónde está ¡Venga, ya! A ver, Héctor ¡Vení, bajá! ¡Uy! ¡Joder! ¡Uy! ¡No, no, eh! ¡Casi le descalabra nada más! ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Joder! No me he dado cuenta Hostia, tío, qué puntería tiene el perro Te he quitado a la mochila, tío El gancho ¡Te ha gustado ese tiguito! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Várgame, Dios! ¡Adiós, Héctor! ¡No, por favor! ¡Paz! ¡No ha colado! ¡Sí, sí! ¡Paz, no ha colado! ¡Paz, Padilla, sí! ¡No! ¡Hacaron y soltaron la caja! ¡Jole! ¿En serio? ¡El tirito perdido! ¡Qué suerte tiene el tío! ¡Mierda, es verdad! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! 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 ¡Bien, arcán! ¡Ah, no ha gustado mi Biblia, tío! ¡El Corán! ¡El Corán nunca le gusta mi Biblia! ¡Mira este cabrón! ¡Mira por lo que va, eh! ¡Siempre va por lo mismo! ¡No quiero! ¡Ándate, ándate! ¡No me rompa las pelotas! ¡Ay, ay! ¡Uy! 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 Tenía que haber ido a por ti ahí a modo, ¿sabes, no? A modo destrucción. Los cojones, te voy a bajar ahí yo. ¡No, no, no! ¡Este hagas ahí un solo! ¡Ay, tío, tío! Pensaba que iba a entrar y no iba a entrar el mierdas. ¡Abre, abre! ¡Sí, hombre! ¡Abre, abre, guacho! ¡No quiero! ¡Aparta, aparta! ¡Apartaos! ¡Anda! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Joder, tío, pero estaba lejos! ¿Qué dices? ¡Te ha dado la onda, Spanzeba! ¡No has pago esto, eh! ¡Jojo! ¡Fuera! ¡Aparta, aparta! ¡More conmigo, perro! ¡No! ¡Joder! ¡No me lo creo! ¡Joder! ¡Qué puto asco de tío, de verdad! ¡Vení, bajá! ¡Vení! ¡No, no, no! ¡Tengo que ir! ¡Vení, bajá! ¡Uy, uy! ¡Oh! ¡Sin romper el cristal! ¡Sin romper el cristal ni nada! ¡O sea, increíble! ¿Qué ha pasado? ¡Ha entrado la granada! ¡Ha entrado una granada por el cristal sin romperlo y me ha reventado! ¡Adiós! ¡Esto ya es apagado y vámonos, ¿sabes? Es que ya hay tanto nivel aquí que hasta el propio juego. ¡No! Pero ¿y esto qué hace? ¡Si esto no hace nada! ¡Ah! ¡Con el quad! ¡Chaval! ¿Eso mata? ¿Así que mata? Sí, mata, sí. Sí, 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 mata, sí. ¡Hostia! ¡A ver! ¡Madre mía, pata! ¡Me ha gustado, me ha gustado! ¡Premenda pata! ¡Me tengo que acostumbrar con el joystick! ¡Yo nunca! ¡Me he acostumbrado a esta mierda! ¡Es que luego son hardcore conmigo! ¡Olé, olé, los caracoles! ¡Olé, olí, olí! ¡Olé, olí! ¡Palezote! ¡Mira, mira, mira! ¡Tira copa! ¡Mira, mira! ¡A ver si me sale! ¡No, no me sale! ¡No me sale! ¡No me sale! ¡No, no me sale! ¡Lo estoy intentando! ¡Espera, que vamos a invitar a Angelo! ¡Ah, pues sí sale, sí! ¡Yo creo que es el mando que está en la puta mierda! ¡Te le ha gustado, eh! ¡Qué capaz! ¡Será posible! ¡Voy a matarme a mí mismo! ¡No, hombre! ¡Joder! ¡A ver! ¡Qué desgraciado! ¡Uy! ¡Te perdonó la life, eh! ¡Ay! ¡Esto era a mí, no! ¡No! ¡Hombre! ¡Uf! ¡Baja, baja! ¡Sube, guacho! ¡Hala! ¡Venga! ¡Subite, guacho! ¡Así no apuntáis ninguno! ¡Angelos! Cuando hace lo de las caras es que yo nunca lo he probado ¿Qué te deja meter? Lo que se imagina es por escena, por decirlo de alguna manera O sea, tú cuando te agachas hace un gesto Chicos, chicos, un segundito ¿Os importa que entre de troll con nosotros? No, a mí no Vale, pues... De troll, vete viendo el juego que te invitamos Es como un editor Y tú tienes dos partes Una es la que no hace el quap Y la otra es cuando hace el quap Claro Eso es cuando haces el quap Entonces tú pones dos caras iguales Y las vas modificando según quieras ¡Eso! Las podemos utilizar alguna de nosotros Con Photoshop o con el programita este Claro, vale, vale ¿Vuelvo al lobby, entonces? Eh, sí, sí, sí Que entra... Dice, voy Dete lo que entra con nosotros Arriba, arriba Abajo, abajo Izquierda, derecha Izquierda, derecha B, A No ¿Con la cruceta o con el joystick? Da igual, con cualquiera de los dos Arriba, arriba Abajo, abajo Izquierda Estoy haciendo derecha, izquierda, coño ¿Deja, izquierda o izquierda, derecha? Derecha, izquierda A ver, espera, espera Repetidme Arriba, arriba Abajo, derecha, izquierda, derecha Izquierda, vea Eso es Izquierda, derecha Ah, es izquierda, derecha Arriba, arriba, abajo, abajo Izquierda, derecha A ti tampoco te digo porque Diciste la izquierda Ah, es verdad Es izquierda, derecha ¡Sí que sale! Sí que sale, sí Izquierda, izquierda, derecha, vea Sí, es verdad El vea, hay que apretarlo a la vez No, es separado O sea que tienes que hacerlo a toquecitos, arcano O sea Izquierda, izquierda, derecha, vea Sí, pero es que andas mucho, mira Son toques así, ¿ves? Estoy muy satisfecho con tu pata, arcano Ya de puta O sea que hay que morar O sea que ya me hace autos... Bueno Mira, lo puedes hacer también aquí, mira, mira, mira Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, vea Le ha gustado, eh Me cago en la cona Dejo apretado el F1 que no me fío Ese cuando me gabe la partida Cuando te doy el punto He fiao, he fiao Lo puedes... Claro Pegas un petardazo ¡Hostia! ¿Es esto? Si de aquí no me muevo Vamos, ni de coña Dios Vamos, iros para otro lado, guachos ¡Cagones! Para otro lado muere fuertemente Es todo, es una diagonal Con un chudillo ¡Qué cabrón! No, ya le da igual Un cabronazo ¡Uy! Estoy aquí otra vez De vuelta ¡Ae! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Hop! ¡Uy! ¡Hop! Me he matado solo con la espada, tío Tío, 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 se la... Joder A la esquina, tío Me va a rebotar la cara ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Me la has tampado yo solo, tío Con patatitas fritas Madre mía, qué cabrón El puto recluxo ¿Quién está escondido por ahí? ¡Ah, socorro! ¿Qué cabrón? ¡Qué gilipollas! ¡Me he pinchado! Estoy muy tonto ¿A no de troll? No, era yo, era yo Estaba escondido yo ¡Qué cabrón! ¡El puto arcano! ¡Puto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Adiós! No lo he visto, tío No lo he visto Muy campero Campereto, adiós Mira, mira, Angelo Mírale Anda ¿La has visto? Como a través al suelo ¡Adiós! Ahí, muy bien Conmigo, ¿eh? ¡Holy shit! No, hombre, no Hay que explotar ¡Joder, puta! ¡Ah, qué gilipollas! Me mato a mí mismo ¡Oh! Tú sigues jugando No, 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 no ¡Me cago en! ¡Es el puto angelo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Uf! ¡Alto a la combate! ¡Al saltar! ¡Ahí! ¡El marquero! ¡Nena, nena! ¡Nena, nena! ¡Yo puedo atrás! ¡Uy! ¡Al chaval! ¡Hostia! Eso sí que ha sido un potrio de más tontería ¡Oh! ¡Me ha hecho la peluca! ¡Uf! ¡Un cubete volando! ¡Bueno! ¡Alta a ver qué pasa! ¡Uy! ¡Toma, chaval! ¡Es que este hombre pega unos tiros en diagonal que no son ni... ¡Qué tiraco! ¡Es que flipas! ¡Hostia! ¡Viene que viene! ¡No! ¡A ver, a ver! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Adiós! ¡Ay, te jodas! ¡Y ganó y todo! ¡No se ha vuelto! ¡No se ha vuelto! ¡Me cago en... ¡Ay, pollo campero! ¡A ver, regalitos! ¡A ver, regalitos, everigüere! ¡Ponid, cabrones! ¡Aaah! ¡No! ¡Me ha ido, tío! ¡A ver! ¡Dios mío! ¡Esto es un infierno! ¡No! ¡Oh! ¡Uf! ¡Punto dañero! ¡No, no, no, no! ¡Toma, yo no... ¡Ay! ¡No sé quién se había muerto de los dos! ¿Te hago la cona? Mucho libro ya, ¿eh? Me estaba riegando ya demasiado. Es que soy más bestia. ¡Bajá, bajá! ¡Bajá, bajá! ¡Uy! ¡Anda! ¡Es una mina! ¡Es que es gilipollas! ¡Es que te llamo a lo que brilla! ¡Bueno! ¡Dios! ¡Joder, tío! ¡Qué de locos esto! ¡Guau! ¡Que me han metido un tiro para arriba! ¡Pues... No sé si he sido yo! ¡No! ¡Guau! ¡Sabat! ¡Escopeta! ¡Un tiro polera! ¡Un manito en el culito! A ver, ¿se puede uno meter aquí? No. Sería muy bonito eso, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué pasao! ¡Fuera vida! ¡Oye, sí! ¡Qué hago en...! ¡Bueno! ¡Cuidado, eh! ¡Esto! ¡Vale! ¡Uy! ¡Estuberías! ¡Es que son fail! ¡No! ¡Son de atrezo! ¡Coño! ¡Tengo un pato y sé cómo usarlo! ¡Hay una mierda de armas en este mapa! ¡Uf! ¡Tirité-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Ya veamos cómo se ha subido! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Dejadita! ¡La buena piña! ¡A ver! Bueno, lamentable espectáculo un poco Sí, sí ¡Jajajajaja! ¡Hasta la luz infinita y más allá! ¡Qué cabrón, chaval! ¡Madre de Dios! ¡Qué cabrón! ¡En serio! ¡Baja, baja! ¡Hombre, por supuesto! ¡Qué perro! ¡Ay! ¡Oh! ¡Morid cabrones! ¡La concentración máxima, eh! ¡Flipa, chaval! ¡Bájate, guacho! ¡Bajá, bajá, bajá! ¿Qué ha sido eso? ¡No! ¡No! ¡Adiós, pringao! Mucho estaba tardando en colarme ¡Adiós! ¡Eso es el karma! ¡Otro pringao! ¡Se le llama karma! ¡El karma, tí! ¡Karma instantáneo, eh! ¡Sí, sí! ¡Incantáneo, tío! ¡No! ¡Hala! ¡Y me la he comido yo también, eh! ¡Madre mía! ¡Pero con patatitas! ¡Héctor, por una vez quiero que ganes tú! ¡Que si no, que si no, va ganando Angelo! ¡Uy! ¡A ver, a ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, shit, men! ¡Oh, oh! ¡Eso es lo de abajo, lo de abajo, lo de abajo! ¡No! Tenía revólver, cabrón Ya, ya, pero que no me había salido el puto revólver Y tardaba un momento de salir Sí, sí, me salió justo cuando te has ido ¿Dónde estoy? ¡Esperaos un momento, chicos! Sí, sí Espérate, ¿dónde estás? Toma un momento ¡Ferro! ¡No! ¡No, de verdad! ¡Me he matado, tío! ¡Oh, mamá! ¡Joder! ¡No! ¡Ven aquí, Arcano! ¡Venga, Jay, no te he tocado, tío! ¡No! ¡No, por cierto, no! ¡No, ahora me he matado yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Las armas trampa, eh! ¡Las armas trampa! ¡Ojo, Iván, crack! ¡Bienvenido, papacito! ¡Ojo, cuidado! Eso no es lo que me ha pasado Yo tampoco, pero vamos, te he rozado, eh ¡Madrid! Eso mismo me lo ha hecho a mí ¡Tú se come hoy, papacitos! ¡Qué rabia! ¡Hola, hola, hola! ¡Pero no me veo casi! ¡Ahí, se me oye, chicos! ¿Cómo le voy a construir? ¡Uy, supercaro! ¡Uy! ¡Me voy a la mierda! ¡Ah, no, por aquí! ¡Mira! ¡Ah, que hay que ir haciendo cacitas! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! ¡Hay que hacer un puente! ¡Oye, es el naiper infinito! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¡Se les va a la olla! ¡Ay, me mato! ¡Anda! ¡No, no me he matado, ¿no? ¡Andate, andate! ¡Andate, andate! ¡No me rompa las pelotas! ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Pero fin! ¡Con esto no se suena una mierda! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya es como sube! ¡No, no veo más cajas! ¡Sí, cabrón! ¡Oh, oh! ¿Cómo las pones en el suelo directamente? ¡No! Si te pico hacia abajo, te pones soltar Estás vivo Ven, Héctor, sube, ven Vení, vení Vení, vení Vení, Héctor, vení, baja Quédate aquí, quédate aquí Vení ¿No subas? ¿No subas? Espérate, se me ve No sé si se ve en el stream, Héctor Espérate ¿Se me ve en directo? Sí, ¿no? Sí, se te ve, se te ve ¿No puedo bajar? O sea, que no puedo subir, no puedo hacer nada Estoy atrapado ¡Ahora! ¡No! Vale, y me he quedado con todo Es que de verdad ¡Angelito! ¡Oh, me ha tocado todo el pito! Hostia, chaval Madre de mi cabrón Estaba tapando yo a la pipa No, Héctor, cabrón ¡Oh, qué desgra... ¡Yau! El Vicente está haciendo mudanza ¡Mole! ¡Uh! ¡Oh! A ver, a ver ¡Oh! ¡Joder, tío! No puedo estar pendiente de tanta gente He visto la Nathie ¡Nathie, Nathie! Un segundo que no puedo dejar... Joder, no puedo pillar esa mierda A ver, a ver ¿Quién ganará? Siempre quedan los dos iguales ¡Míralo! ¡Cabrones! Son unos cabrones ¿Voy a jugar con la patata? ¡Sí! No se toman en serio ¡Andate, andate! No están saliendo las espaditas, eh Estoy muy decepcionado No salen casi ¡Uf! ¡Guau, qué buena! Espera, a ver Siempre... ¡Uy! ¡Adiós, chaval! Los putos tiros esos Es que flipas Flipas, Pedrito Sí, sí, sí Es difícil también darle a estos, eh ¡Adiós! Si llega a tardar un segundo más Te le comes la piña Pero vamos Con patatuskis Yo me lo puedo creer Ya ves ¡Vení, vení, bajá! ¡Vení! Ya, 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 ya Ahí que va Hacete un pato y sabe cómo usarlo Bueno, bueno Tercero en Discordia ¡Oh! Me ha pinchado el culete ¡Ay, el culete! Tírasela, tírasela ¡Viste! ¡Angar, mon amú! ¡Adiós! ¡Ha ido él a la muerte! ¡Ha ido arcano a la muerte! Si mantienes presionado Saca la espada y... Sí, sí, sí Pero que estaba yo andando Todo el rato con... ¡Oh, oh! ¡Fuck! ¡Buah! ¿Veis que matarán yo los primeros? Si no, no... Ya ¡Adiós! No puedo respirar ¡Oh, oh! ¡Acaba con él! ¡Uy! ¡Ah, se agarrión! ¡Ah, se agarrión! ¡Uy! ¡Uy! ¡Veis! ¡Sube, sube, guacho! ¡No sé yo! ¡Ay! ¡Chava! ¡A concentración! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué perro! ¡Doble KO! ¡Muy buena, muy buena! ¡No ha sido... Ahí tengo yo lo del double kill. Ah, multi kill tengo ahí. Me voy con él. ¡Vitality! ¡Wow! Me la han quitado, ¿verdad? Sí, es que tengo los sonidos y la mierda. ¡Ay! ¡Me cago en la p... ¡Has hecho de regla, tío! ¡Me tomé a mí cruzando! ¡Los dos pinchitos de mierda, chaval! ¡Los dos puñeteros pinchitos de mierda! ¡Los dos puñeteros pinchitos de mierda! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Le ha pasado lo mismo que a mí! ¡A ver! ¡A ver, déjame que recargue esto! ¡Ay! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto un momentito! ¡Quieto las bolas, tío! ¡Uy! ¡Uf! ¡Oh, oh! ¡Esto no me da más! ¡Vaya mierda de armas, tío! ¡No, no, no! ¡Recarga, recarga, recarga, recarga! ¡A ver, vamos por aquí abajo! ¡Oh, que no se puede bajar de aquí! ¡Ah, sí! ¡Por aquí! ¡Vale! ¡Uy, hostias! ¡Hombre, hombre! ¡No! ¡No! ¡Qué punto fallo, colega! ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Pero qué nivel más raro, tío! ¡Pero a quién se le ocurrió esto! ¡Es que me estoy rayando, tío! ¡Yo me vuelvo a salir! ¡Ahí! ¡Otra vez! ¡Vuelve, vuelve! ¡Sí, sí! ¡Ah, nada, va ahí! ¡Tú ya traes! ¡Vuelve, vuelve! ¡Adiós! ¡Por ese lado, hombre! ¡Ya ves! ¡Qué nivel más raro, tío! ¡Sí, es raro, sí! ¡No, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡El pato campero! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Ahí! ¡Qué casadiña! ¡Uf, tío! ¡Ya es raro, tío! ¡Ya es raro, tío! ¡Ya es raro, tío! ¡No, hombre, no! ¡Uy, me ha perdonado la vida! ¡Oh! ¡Perdóname, David! ¡Y te concedí tres deseos! ¡No, refiero! ¡Suelta, suelta! ¡No! ¡No! ¡Perdóname la vida! ¡Perdóname la toa mía, cabrón! ¡Qué desgraciado! A ver, ven aquí. Ven, Ángelo. ¡Buah, chaval! ¡Vete, vete, vete con reclo! ¡Qué desgraciado! ¡Es un perraco! ¡Ay, se haitado así, tío! ¡Qué puta madre! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Ya ve! ¡Ya ve, a ver, a Saquiro! ¡Mira, Ángelo! ¡Pam! ¡A tomar por culo! ¡Venga, va! ¡Se acabó la partida! ¡Joder, chaval! Es que este hombre es imbatible, tío. Yo quiero mi trompeta. ¡Papacito! ¿Es que te puedes meter por algo en el instrumento? ¿Cómo? Pero esas cosas las haces tú, cabrón. ¡Venga, la última, chicos! El que gane esta, gana todas. ¡Venga, vale! Voy a jugar hasta con el normal. Modo normal. No, es tenis una puta mierda, eh. ¡Ahí, ahí, en la batería! ¡Ahí, ahí, en la batería! ¡Ahí, ahí, ¿no? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Que tienes que ir matando a la gente desde ahí arriba! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Pero claro, si no salimos... Si la gente no sale, entonces no... ¡Puto, Ángelo! ¡Oh! ¿Y cómo subes? ¡Oh! ¿Qué, broño? ¡Adiós! ¡Hacía una granada de todo el mundo! ¡Ay, me escalabro yo solo, tío! ¿Y ahora qué? ¡Ector, pues estuve arriba por matarlo a... ¡Chicíate! ¡Estuve arriba, Héctor! ¡Estuve arriba! ¡Mira Héctor, qué bien se lo pasa! ¡Ponte la batería! ¡Uy! ¡Hala! ¡Se han muerto igual que yo, chaval! ¡Ha hecho exactamente lo mismo! ¡No ganó ninguna, eh! ¡Cállate! ¡Fatal, fatal! ¡Ya nos has estimado por otros 800.000 láser! ¡Adiós! ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Madre mía! ¡Has escuchado! ¡O sea, es que vamos! ¡Has escuchado los láseres! ¡Buah! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Para mierda! ¡Cago en...! ¡Oh! ¡Fatal, fatal! ¡Fatalísimo, diría yo! ¡Oh! ¡Andate, andate! ¡Andate, andate! ¡Andate, andate! ¡Quieto, quieto! ¡No me rompa las pelotas! ¡Qué gilip! ¡Uy! ¡Uy! ¡Adiós, Héctor! ¡Qué perro como ha venido a por mí a muerte! ¡Estoy enfadadísimo, guau! ¡No lo sabes tú bien! ¡Oh! 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 ¡Uy! 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 ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! ¡Cuidado! ¡Me voy pa' acá! ¡Se la hago así! ¡Oh! ¡Espérate! ¡Cuidado! ¡Ya bajaré, ya! ¡Uy! ¡Ahí, ahí! ¡Me sirve! ¡Espérate! ¡Gracias, Montagel y Filimon! ¡Oh! ¡Por fin ganó una, tío! alguien se la ha desconectado el mancheto esto está tocando las pelotas y toma así no así no se puede venga este sitio me mola joder mira el puto esto la altura tienes que buscar la altura adiós chaval no lo he visto está ahí súper escondidito pero que voy adiós pero para qué coño sirve la llave pues eso me pregunto yo no sé cómo coño me he quemado la verdad qué pasó y ¡Se ha vuelto loco, chaval! ¡Hala, hala, que me ha machafado ahí! ¡Héctor, andate! Si dejas esas dos ametrallitas de estas, que hay más cadencia, me va soltando una, me dispara. ¡Oh! ¡Ah, sí, dispara, suelta, dispara, suelta y así, ¿no? ¡Joder! ¡No, en el suelo! ¡Ojo! ¡No! ¡Hombre, hombre! ¡Qué ha pasado! ¡Ay! ¡No hay punteros! ¡No hay punteros! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Subí, subí! ¡Subí, subí, subí! ¡Oh! ¡No sé lo que coño ha pasado ahí! ¡Hala, chaval! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡No! ¡Hala, hala, 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 chaval! ¿Dónde es? ¡Te ha disparado a más, no, güey! Pues es que es la última, Pichu, papasito. ¡Venga! ¡Venga, dispara al 500 tiros y no le doy! ¡Y me da él con el mismo arma desde China! ¡Que me deje! ¡Que me deje! ¡Que me deje! ¡Vaya! Pichu es la última, papasito. El que gana y esta gana todas. El próximo día, si llegas un poquitín antes, te invitamos, señor. ¡Gracias por el juego! ¡Oh! 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 ¡Hombre! ¡Y una caja! ¡Venga ya, tío! ¡Pero qué mierdas! ¡Dame algo! ¿Tienes el puto papo rojo? El puto de troll, ¿no? ¡Sí! ¡Por mía muerte! ¡Por hablar! ¡Oh! ¡Mucho pe... ¡Qué cojones! ¡Qué tío! ¡Oh! ¡Tiraco! ¿El qué? ¡Cómo me mola ese... ¡Me mola ese rifle, macho! ¡Cómo suena! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Tremenda locura, eh! ¡Tremendo Gameplay! ¡Sí! ¡Se vienen cositas! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Jajaja! ¡Hay agua! ¡Viene el tren! ¡Viene el tren! ¡Viene el tren! ¡Jajaja! A ver dónde mierda estoy... ¡Jajaja! ¡Oh! ¡No! 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 por tía muerto. ¿Pero yo qué he hecho? Que pierda mi última partida, hijo de santa satanás. Hombre, hombre. ¡Oh! Me he ido para abajo de golpe, ¿pero qué coño? ¡Joder! ¡Adiós pringados! ¡Ah, qué tramposo! ¡Qué tramposello es! ¡Joder! Sigue vivo, Vicente. No, hay que seguir vivo. Se me han matado. ¡Oh! ¡Hala! Así, así, así. ¡Adiós! ¡Mía, chaval! ¡Qué espadaso! ¡Coño, Pokémon! ¿Sí? Estamos en el teló... En el pueblo de la banda. ¡No! Me mato yo, tío. Me rebota la puta granada a mí en la cara. ¡Madre! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Cano! ¡Andate! De RPG... Igual que de RPG, tío. ¡Joder! ¡Me sirve! ¡Venga, ya ves! ¡Esta va a tomar por...! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Ya ves! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡No! 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 ¡Y me la como yo! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Ahora, jodete! ¡No! ¡No, no, no! Sí, sí, sí. ¡Ay, puto recluy, se me había olvidado que tenía que ir a poner. Sí, sí, se me había olvidado ya. Voy a tener recordado. A ver, a ver. ¿Qué dices, tío? Pues ahora de aquí no entra ya. ¿Y de otro que se va? Ahí muere. ¿Y eso? Pues te lo he dejado ahí. ¡Ay, qué tonto! ¡Pero qué tonto! ¡Pero qué tonto, tío! ¡Toma, perro! ¿Dónde está reclu? ¡No, no estoy, no estoy! ¡Ándate! ¡Perro! ¡Que come mierda! Hay una escupeta verde. Sí, esas de las que disparan lento. ¡No estoy, que no estoy, que no estoy! ¡Toma! ¡Por matarme! Estoy enfadadísimo, ¿eh? Debo decir. ¡Uf! ¡Estoy muy enfadado! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Estoy muy enfadado, debo decir! ¡Espérate, que esto no tiene ya balas! ¡Voy a por una que esté nueva! ¡Esta me sirve! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Último tiro! ¡Me cago en la cona! ¡Me acabaron los pollos! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Me toco una piedra! ¡La buena piedrita nunca falla! ¡Dios esto! ¡No! ¡Me lo creo! ¡Uh! ¡Voy a estar unos 10 minutitos más o así! ¡No voy a tardar mucho más, chicos! ¡Oh! 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 Hay que hacer unas partiditas con los amiguis. Hoy de Duke Game a muerte. ¡Oh! ¡No la tenía recarga! ¡Madre mía, chaval! ¡Ay, ay! ¡Esta gana todas! ¡Cuando acabemos esta partidita, chicos! ¡Me cago en...! ¡Uh! ¡Qué fuerte! ¡Salen cosas que se buguean! ¡Más raro! ¡La pistola, eh, Arcano! ¡Hombre, hombre! ¡Estoy esperando a que salga la pistolita! ¡Mira! ¡Mira que se está esperando! ¡Y pacientemente, además! ¡Toma! ¡Mirao! ¡Buen tiraco! ¡Mirao! ¡A ver, Vicent! ¡Ojo ahí! ¡Qué buena, Vicent! ¡A ver! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Qué asco de tío, de verdad! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Yo qué? ¡Mira! ¡Lo que me dice a mí! ¡Qué chaval! ¡Qué asco de...! ¡Jajaja! 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 ¡Illamentable, Pettacolo! ¡Eh! ¡Toma ahí! ¡Uf! ¡Para que salto! ¡Para que salto, tío! ¡Uy! ¡No! ¡No, lo voy a saltar! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma por bocas! Vení, vení, bajá. Vení. A ver. A ver. No sé cómo lo he esquivado, la verdad. Pero lo he esquivado. ¡Oh, qué pedazo de cabrón! ¡Ibadiña, chaval! Me cago en tibadiña, chaval. Flipas, tío. Increíble, tío. ¡Oh! ¡Angelito! ¡Me ha tocado todo el pito, como siempre! ¡Uy! Y me doy yo a mí mismo, tío. Es que de verdad. Es que no tiene sentido esta mierda. A ver, a ver. ¡Se me caga el arma! ¿Cómo tiene el ángulo pillado esta mierda? Y eso que no me gusta este arma, ¿eh? Sí, pero... No, no, no. Aquí no hay nadie. No estoy. ¡Ay! ¡Joder, qué regalazo! ¡Carol! ¡Madre que te padeo! ¡Qué regalazo! A ver, a ver. Vale. ¡No, tío! ¡Pero cómo puede ser! ¡Ah! ¡Puede! ¿El diente ese para qué sirve? ¡Eso! Creo que sí cae en la cabeza. ¡No! ¡Ay! A ver. ¡Angelito! ¡Venid para acá! ¡La despiste! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía, chaval! Este hombre no... No es normal, ¿no? No tiene nombre. Y yo eso... Eso me está regando muchísimo. Lo de los saltitos así que de repente... ¡Ay! Es el bordillón. Sí, pero que... ¡Oh! ¡Cuidado, eh! ¡Oh! ¡Andate, andate! ¡No me rompas las pelotas! ¡Sí, presidente! ¡Oh, Ter! ¡Estoy concentradísimo! ¡Concentradísimo! ¡Ah! ¡Mira qué concentrado estoy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿Dónde estoy? O sea, ¿nos hemos reventado todos o cómo ha pasado? Pues casi. No, nos hemos reventado tú y yo con el bastón. Ah, muy bien, muy bien. ¡Ay, que no me acuerdo cómo se baja! Abajo y salto. Sí, mira. Ah, sí. Exactamente así. ¡Adiós! ¡No estabas de ganar porque... ¡Aaah! 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 ¡No me he chocado! ¡Oh, chaval! ¡Este nivel es que flipa! ¡No! ¡Joder, tío! ¡Uf! ¡Mucha potencia! ¡La mierda esta! ¡Ping, ping, pling! ¡Op! ¡Eso baja! ¡Ey! ¡Otra vez estaba jugando a baloncesto, hombre! ¡No me dejáis! ¡No me dejáis ni echamos unas canastitas! ¡Somos mala onda, sí! ¡Ángelo! ¡Ándate, ándate! ¡Deja de romperme la pelota! ¡Que te gusta mucho romperme la pelota! ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Uy! ¡No! ¡No, ángelo, no! ¡Oh! ¡Uf! Es una auténtica bestia parda con ese arma. ¡Uf! ¡Madre mía, las plumitas! ¡Oh! ¡Espera, espera! ¡Que tengo otra aquí! ¡Oh! ¡Un segundo, eh! ¡Un segundo! ¡Poder! ¡Me cago en...! ¿Qué es esto? ¡Oh, soy chiquitito! ¡Soy un mini patito! ¡Adiós! ¡Uf! ¡Bueno! ¡Sí, con mini patito! ¡No, me muero igual! ¡Mamma mía! ¡Es que tiempo ya! ¡Cuándo he pillado yo la...! ¡Oh! ¡Ya con dos no...! ¡Uf! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Al lado que no era, macho! ¿De verdad? ¡O sea, es que quema la suerte! ¡Qué mala suerte! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡También es la de mi 16! ¡Sí! ¡Llévame para arriba! ¡Lo acabo de descubrir! ¡Oh! ¡Me quemo, cabrones! ¡A por mí! ¡Muerte doble! ¡Madre! ¡Tuyo! ¡Tuyo! ¡Muerte de allá abajo! ¡Que verá dónde vas! ¡La mesa es mía! ¡Hala, la mesa está a ti! ¡Si te va a poner así! ¡Uy! ¡Oh! ¡Chaval! ¡Se me despió, güey! ¡No te despió, eh! ¡Wow! ¡La Tec 9! ¡Uy! ¡Dios! ¡Vua! ¡A ver! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Qué gilipollas! ¡No! ¡No! ¡No me ha fijado! ¡No me ha equivocado! ¡Qué bien tirada la mina esa! ¡No se ha revivo! ¡Por parada mi cabeza! ¡Ya me estaba mareando! ¡Hija! ¡Madre! No me lo ha recompensado el karma, ¿eh? ¡Buah! ¡Oh, evidentemente! ¡Patalísimo, tío! ¡Ya estoy muerto, hombre! ¡Adiós! ¡A ver! ¡Adiós! ¡Mata al gusano! ¡Mata al gusano! ¡A ver! ¡Ya está decidísimo! ¡Qué va! ¡No tanto, eh! ¡No tanto! ¡Árbitro! 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 ¡Bueno! ¡Me tuvo que empatar, oye! ¡Si no, no era feliz, ¿sabes? Sí, sí, me da pena ver. ¡Uy! ¡Ahí venía Angelo! ¡Hostia! ¡Yas! ¡Hostia, chaval! ¡Echa una a la derecha! ¡No! ¡No, qué cabrones, tío! ¡Ah! ¡Qué bomabrazo, cabrones! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Joder, qué suerte! ¡Madre mía! ¡Venga ya! ¡Hostia! ¡Joder, chaval! ¡Me han fritado! ¡Demasiados cañones aquí! ¡Tío! 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 ¡Hasta seguido! ¡No! ¡Ojo! ¡Mata también! ¡Mata a la extraño y va a ganar! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¡Abrázale, abrázale! ¡No! ¡Quémate, quémate! ¡Agua! ¡Quémate! ¡Aaah! Es que Adam no quita la pierna esta, tío. ¡Qué perros! Abajo tenía, pero también había pinche. ¡Héctor, mamonazo! ¡Sal de ahí! ¡Salí, salí! Por espalnear el triángulo. No tengo nada, chico, no corráis. ¡Cabrones! ¡Coca la cosca! ¡Ay, perro! ¡No! ¡Angelo, derrota, por dios! ¡Hazle picadillo! ¡Ya no tiene nada! ¡Malgastando pistolas, eh! ¡Uy! ¡Me queda aquí! Tiene un pato y sabe cómo usarlo. ¡Mira que dos! ¡No! 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 ¡No va a ganar este canal! ¡Bueno, ya ha ganado! ¡Héctor ya ha ganado, de hecho! no es el calvo espera un segundo reclux que no tengo nada a ver vení vení así si no pero tío a estar dando puntos de regalarme los puntos a la olla tu mierda mira el camperito ese de allí el campero a tope no lo puedo creer es que el mando este se va a la verga tío no cojáis el imán por favor mi cadáver usted por favor suélteme por favor que va poquísima vergüenza macho el hecho yo tres veces lo mismo no le he matado me la ha hecho una vez y me mata tíos sube sube adiós es que me sentí a mano por la muerte a perro o lo que es buena esa ¡Es una espada! ¡Es una espada! ¡Es una espada! ¡Mátalo, mátalo! ¡Joder! ¡Adiós! Mátalo, te pones nerviosa. ¡Aaah! Es lo que tengo aquí, mi arma favorita. Bueno... ¡Incresisto, va! ¡Venga, hombre, tío! ¡No! ¡Sector! ¡Andate! ¡No me rompa la pelota! ¡Por favor! ¡El arma es muy guarra, eh, tío! ¿Qué es eso? ¡Ector! ¡Cómo le gusta romperme las pelotas, eh! Espérate. ¿Cómo ha salido...? ¡Coño! Espérate por arriba. Espérate. Por la pared, por la pared. ¿Por aquí, no? ¡Así! Espérate. 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 ¡Uy! ¡Adiós! ¡Me he tropezado! ¡Arde, arde! ¡Me pone caliente! Esas espaditas eran mías, pero bueno. ¡Vamos! Si has ganado, has ganado seguro. Bueno, ya te digo que has ganado. Bueno, ya me puedo ir. ¡Que cabrón! ¡Hostia! Flipa, chaval. ¡A ver, Angelo! ¡Me voy contento! ¡Se va, vamos! ¡Se va felicidad! ¡A mi mí hoy! ¡Que cabrón! ¡Dame mi copa, anda! Nada. La copa mía me la... Exploto porque estoy enfadado. ¡No rompo eso! ¡Vaya por Dios!